Se ha dicho mucho que existen dos cubas, la de verdad y la de las redes digitales. Pero resulta que, obviamente podría agregarse, no es un fenómeno exclusivo de nuestro país. También hay, por poner un ejemplo, una Miami real y otra que se intente imponer a golpe de algoritmos y publicidad digital. Por eso un influencer que pareciera ser la figura política más importante por el alcance de sus publicaciones y directas, luego resulta estrepitoso perdedor en unas elecciones. Del más reciente golpe de realidad que recibiera nuestra entrañable contrarrevolución y de algunas otras cosas estaremos hablando hoy. Sube el volumen para que en su barrio sepan que ya empezó el programa de la contrapropaganda comunista. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filósof de los acontecimientos. Pero antes de entrar en materia, empecemos el programa con un pase de lista, a modo de resumen de lo que ha pasado en la última semana. Allá va eso. La noticia más sonada y que ciertamente tiene una repercusión para los que nos ocupamos y preocupamos por las redes digitales y sus implicaciones políticas es la de la detención de Pavel Durov, fundador de Telegram. Todo parece indicar que estamos ante otro caso similar al de Snowden o al de Assange, pero todavía hay muy poca información para llegar a conclusiones. De lo que sí estamos seguros es de que la tan cacareada libertad de expresión no es más que una consigna vacía si choca contra los intereses de la élite mundial. Y si de hipocresía hablamos, cómo no mencionar a Bob Menéndez. Desde hace mucho tiempo el ex senador, porque tuvo que renunciar, venía combatiendo las acusaciones de corrupción con éxito hasta que se le acabó la fortuna. Y ahora da entrevistas sobre su legado entre lágrimas. Univisión cubrió extensamente el juicio contra Bob Menéndez. Un jurado de Nueva York lo declaró culpable en julio de 16 cargos de corrupción, pero Menéndez no quiere que lo recuerden así. Yo pienso que mi legado es uno de romper barreras. Él en exclusiva nos abrió las puertas de su oficina en Nueva Jersey. Estaba casi vacía porque eran sus últimas horas como senador. Esta tarde él formalizó su renuncia, lo que pone fin a una carrera política de casi 50 años, algo que lo sacude mucho. Un legado es sombrar semillas para crear un árbol, donde lo cual no te vas a sentar abajo de él. Eso es un legado. No se dejen manipular por lágrimas de cocodrilo. Este señor, además de corrupto, fue uno de los más entusiastas defensores de cuánta medida contra Cuba haya salido de Washington y un aliado de la claque miamense. Demócrata, sí, como Demócrata es la nueva alcaldesa de Miami, pero eso no define nada en la política estadounidense. Por supuesto, mejor ese éxito que el de Alexander Otaola, infame influencer que se creyó que los likes eran equivalentes a los votos y perdió desastrosamente. Pero el análisis vendrá luego. Ahora quédense con las reacciones de la gente de su equipo, personas muchas veces contrarias por completo al proyecto revolucionario cubano y que, sin embargo, no disimularon su alegría ante la derrota electoral de este personaje. Perdió Taola, que derrota por tu vida, pero una derrota que ni siquiera fue reñida. Quiso ir delante y terminó último en la cola. Perdió Taola. ¿Y ahora qué irá a hacer si ya nadie lo aplaude? En cualquier momento empieza a gritar fraude. Perdió Taola, peor que Trump, perdió Taola. A toda esa gente que estuvo, a esa gente que de verdad y conmigo y dándole y dándole hasta el final, voy a hacer mi propio condado. Miami fake. El muchacho no, porque el muchacho es malo, el muchacho esto, el muchacho no me importa. Porque si el condado no viene a ti, tú tienes que ir al condado. No me pueden decir nada. Y a ese 12% los voy a venir, los voy a traer así, mira, a vivir conmigo. Así de simple. Y vamos a vivir todo a la my love, a la my love, con todas las leyes que tengo, fumando brocoli, happy come over Marley. Ahí sí de verdad van a decir, Jacob, ¿dónde está Alexander? John, quería ser alcalde. John, quería ser alcalde. John, quería ser alcalde. John, quería ser alcalde, pero es que el pueblo no me votó. ¿Por qué? Oca, mira, me dijeron que hay una plaza libre de jardinero en el zoológico. Lo bueno es que ahí no tienes que pedir votos. Ahí hay semillas. Y vas a estar al lado de la hierba. Eso es lo tuyo. Porque hay que estar fumado para creer que tú vas a ser alcalde. Y después le dices, hemos ganado. Ganado. Si tú lo que tienes son dos vacas viejas y un toro herniado. Tú eres una Coca-Cola sin gas. Eso sí, Coca. Quítate el traje ya de testigo joven ese que ya el show se acabó. Ponte tu batilongo. Eso es lo tuyo. Y ya empieza a hablar nomás ya, brother, ya. Aunque en un primer momento gritó fraude y pidió que se volvieran a contar los votos, a Otaola le recordaron que él no era Guaidó y que Miami no era Caracas. Así que se fue de vacaciones y a otra cosa. Pero hablando de Caracas y haciendo un alto en el camino, vayamos hasta Venezuela a través del testimonio del periodista cubano Pedro Jorge Velázquez, el necio en las redes, para conocer de su reciente estadía por ese hermano país y de lo que allá vio. Invitado especial para En la Mira. Seguramente muchos saben que estuve una etapa, un periodo laboral en Venezuela, alrededor de cuatro meses, donde como creador de contenido hice proyectos con la Televisora Telesur, con la Iguana TV y con otros comunicadores de Venezuela. Pero me preguntan en especial para Confilo sobre mi experiencia en ese país, con qué país me encontré, cómo fueron mis días, de esa Venezuela que hoy tan polémica es en el mundo entero. Y les voy a contar. Lo primero es que yo esperaba encontrarme con la Venezuela que había leído años atrás, la Venezuela de la carencia, del desabastecimiento, de los problemas económicos, porque esa fue la Venezuela que nos contaron durante mucho tiempo. Los grandes medios de comunicación nos hablaron de esta Venezuela. Esos mismos medios no han roto este relato que ya ha cambiado. O sea, nos contaron esa parte de la Venezuela, de la crisis del 2017, del 2018, 2019. Realmente por las sanciones económicas severas que se le impuso a este país. Ustedes conocen la guerra multifactorial que se le ha hecho Venezuela. Pero no nos contaron, sin embargo, que Venezuela ha salido de esa crisis por sus propios esfuerzos. Solo el 3% de lo que consumía el venezolano se producía en Venezuela. Hoy ese panorama es distinto. El 97%, repito, 97% de lo que se consume en Venezuela es producido dentro del país. Según el FMI, no según el gobierno de Venezuela, según el Fondo Monetario Internacional, Venezuela será el país que más crecerá en el año 2024, este año, con un 4.5% del Producto Interno Bruto. También en Venezuela el gobierno ha trabajado muy fuerte contra la corrupción y también ha manejado de una forma efectiva la inflación. También me encontré con un país que es multicultural, de jóvenes que les gusta mucho la salsa. Eso me sorprendió. Los jóvenes son muy salseros, les gustan mucho los géneros caribeños, el reggae. Un pueblo que también sale mucho a fiestar, que le gusta bailar. Importante, la Venezuela en la que estuve cuatro meses no tuvo nada que ver con los sucesos que ocurrieron un día después de la elección. Era una Venezuela en paz, una Venezuela alegre, una Venezuela que salía todos los días a trabajar, a buscar el pan de cada día, pero también a disfrutar de ese país que tenía. Una Venezuela en donde no había ningún tipo de problema, de violencia. No me encontré con ningún escenario adverso, problemático durante cuatro meses en los que estuve caminando todos sus días sus calles. Si antes las personas tenían miedo caminando por Caracas, decían que era una ciudad peligrosa. Hoy ese panorama no es así. Usted puede estar en Caracas a cualquier hora, comerse un perro caliente, caminar sus calles a cualquier hora, que no va a tener problemas. La seguridad, repito, ha cambiado radicalmente y la gente te lo menciona. Por último, mencionar que también me encontré con un país donde se ha abierto mucho las puertas hacia la crítica política, donde todos los días analizan y toman partido por las cosas que deben ser cambiadas, donde todos los días se aprietan los zapatos, se llaman a la crítica, se ejecuta esa crítica y después termina en resultados reales, porque se convoca a elecciones para que las comunas elijan cuáles son los problemas principales que quieren resolver. Esos problemas automáticamente son financiados por el gobierno para que dé lugar una solución palpable. El empoderamiento de las comunas, la participación popular y la crítica como herramientas de construcción de una sociedad socialista que se elige cambiante, transformadora y dispuesta a resolver sus contradicciones. Aunque parezca a veces que se difumina la frontera, todavía hay diferencias muy considerables entre la realidad y el espacio virtual. De la amarga elección que recibió la ultraderecha miamense poseída por el otabolismo y de los que nos debe quedar como moraleja, nos habla Gabriela Fernández, que lo intentó pero no logró zafarse hoy del programa. Hola Michelle y hola a todas las personas que nos están viendo. Hoy prestamos la mira, así que tomé este espacio para hablar un poco de las lecciones que nos han dado las elecciones en el condado de Miami-Dade. Lo primero es que fueron unas elecciones bastante poco ocurridas, un 20% de la totalidad que se tenía pronosticado, que estaba inscrita para votar, acudieron a las urnas y eso ya nos da como una panorámica de las grietas o de la desconfianza que puede existir en el sistema electoral de la sacrosanta democracia norteamericana, pero no es a eso a lo que me quiero referir hoy. Quiero ir más al tema de las redes sociales y su influencia en la política. De ese 20%, el 58% de los votantes eligieron a Daniela Levin-Cava, la anterior alcaldesa, y en una diferencia abismal, Alexander Otaola tuvo solamente un 12%. Un resultado que por cierto no reconoció, de hecho impugnó, pidió un recuento de votos que se le fue negado porque era abismal la diferencia. Se puede hacer un recuento de votos con uno o dos puntos de diferencia pero con 38% lo único que se puede hacer es admitir la derrota y retirarse con dignidad. Pero si esta situación es muy ilustrativa para demostrar como las redes sociales no cambian la realidad pero si pueden cambiar la percepción que se tiene sobre esta. Yo estoy convencida de que tanto Otaola como su grupo de seguidores que está dentro de esta misma caja de resonancia que los hace pensar que la aspiración principal de Miami es que continúe esta cruzada macartista, que continúe y que coja fuerza esta cruzada macartista que tiene contra el comunismo, estoy convencida de que ellos sí creen que las elecciones fueron robadas y que es imposible que Otaola no haya tenido más votos, más votantes ni más apoyo. Incluso cuando él mismo dijo en su discurso de revancha que no tuvo el apoyo de políticos que él había apoyado antes. Una situación bastante lógica. No es lo mismo concederle una entrevista a un youtuber extremista con seguidores que te puede ayudar en tu campaña que sentar al youtuber extremista a tomar decisiones trascendentales sobre la vida de los ciudadanos. Estoy segura que muchísimos de los que lo siguen no votaron por él por esa misma razón. No es lo mismo reírse con Otaola en la pantalla que lamentarse con Otaola en el poder. Y bueno, eso finalmente nos lleva a algo que hemos recalcado ya muchísimas veces, que la popularidad en redes no se traduce en popularidad real, que la vida de redes no es la vida real. Y que ojalá, ojalá siga siendo así y nunca se borre esa línea que a veces se nos difumina un poco entre el extremismo, el odio y las opiniones malsanas en redes y se conviertan en una realidad que tengamos que lamentar. Como dijera Fidel hace ya varios años, somos nosotros los únicos que podemos destruir lo hecho por la revolución con sus virtudes y defectos. No van a ser los falsos profetas del internet, los divulgadores del odio, los ciberterroristas los que acaben con el proyecto socialista cubano. Aunque sí, es innegable que hacen daño. Pero solo se pueden alimentar de nuestros errores, solo pueden manipular si los dejamos. Solo vencen si no los combatimos con la verdad, con las ideas y con el cambio revolucionario de la realidad, más allá de tweets y likes. Por eso, aunque nos divirtamos mucho con el colapso de un wannabe alcalde o celebremos que por fin se haga justicia contra un corrupto político, la revolución no se define únicamente por sus enemigos, sino por su capacidad de seguir adelante, a pesar de esos mismos enemigos, a pesar de los obstáculos que pudieran parecer insorteables. Busquemos la equidad, lo mismo en los ingresos que en el reparto de la penuria y de los apagones. Busquemos la justicia social y la profundización cada vez mayor de la democracia popular. Busquemos la reinvención de la esperanza desde las comunidades, desde las escuelas, desde las fábricas. Esas son las variables de la victoria para nuestra realidad. Esa es la batalla más difícil. Si ganamos esa, será cada vez más sencillo ganarle la pelea a las campañas mediáticas, a las fake news, a la tremenda dictadura del algoritmo que impera en el mundo digital. Síganos en nuestras redes sociales con directa incluida el jueves, que espero estén viendo por Facebook cada semana. También estamos en Telegram, aunque Duroff no es amigo nuestro, por si el FBI pregunta. Ustedes, no importa si nos ven por la televisión o por las redes, sigan investigando, sigan dudando, sigan construyendo mejores certezas. Por acá, por el vidrio, regresamos el próximo martes después de la novela. Hasta entonces, manténgase en un filo. Chao.